Viven un infierno en el Manchester United y es que el Bayern de Múnich los ha eliminado de Liga de Campeones en fase de grupos y en Old Trafford. Imagínense que en ese grupo, donde ellos aspiraban en el segundo lugar, ha clasificado el Copenhague junto al Bayern de Múnich y no el Manchester United que ha quedado último. Es más, están fuera de Liga de Campeones y fuera de Europa League y es que ha sido un desastre de fase de grupos con ese plantillón que tienen, atravesando uno de los peores momentos de la historia. A mí lo que más me preocupa y creo que aquí podemos estar de acuerdo y si no me lo dicen, es que ya el Manchester United desde hace mucho tiempo, la grandeza de su historia ha quedado en un segundo plano. Bueno, ya no se acuerda, ya no se acuerda el equipo que lo enfrenta, quienes fueron en Europa los Red Devils, ya son un rival cualquiera. Y eso es lo que más pena da. Alex Pareja, arranco contigo este triunfo del Bayern de Múnich, lo que pasó. Yo me pregunto si Ten Hag debe ser despedido después de esta eliminación. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre, siendo los diablos rojos normal que vivan un infierno. Perdón, pero me lo estaba haciendo. Me lo estaba haciendo encima. No, a ver, es una situación sostenible en cualquier otra circunstancia, pero cuando han pasado tantos managers diferentes por el Manchester United, de características tan diferentes y todos se han estrellado, al final el problema no es únicamente el entrenador, no es el muñeco que se sienta en el banco. ¿Quién es el director deportivo del Manchester United? ¿Lo conocemos? El CEO es interino. O sea, el principal problema viene de los Glazers, de la familia norteamericana que tiene la propiedad del Manchester United. Ahora se puede mover, porque hay una posible venta de un 25% de estas acciones a Daniel Radcliffe. No, no Daniel. Daniel Radcliffe es el de... ¿Cómo se llama, Barak? Que tú lo debes saber. El otro Radcliffe. El multimillonario británico. Y esa situación de impasa ahora mismo que está el Manchester United es lo único que va a salvar la cabeza de Ten Hag de manera inmediata. Porque hasta que no se produzca, definitivamente, ese traspaso de venta de acciones y Radcliffe, el británico, el que no es actor... Sir Jim Radcliffe, por favor. Sir, sir. Que es verdad que es el propietario de Ineos, que es una compañía informática muy importante. Pues hasta que este señor no haga el takeover y no empiece a tomar decisiones, Ten Hag va a vivir en el limbo, en el purgatorio, hasta que se decida qué hace con él. Pero en cualquier otra circunstancia, el entrenador estaría afuera porque su equipo ha dado tres pasos hacia atrás. Se está evolucionando. El centro del campo con McTominay y Amrabat tiene menos fútbol que un canal de cocina. Los jugadores tienen más importancia o se creen que tienen más importancia de la que realmente tienen. Es un club enfermo y hasta que no haya alguien que ataque ese problema de raíz, los entrenadores, incluso los jugadores buenos también que van llegando allí a un precio desorbitado, se van a acabar estrellando una vez tras otra, como estamos viendo. Claro, ¿no? ¿Qué fue lo peor que viste en esta derrota y eliminación en Old Trafford, Barak? Que ya me lo esperaba, que no fue ninguna sorpresa, que no tenía ni la menor confianza de que el Bayern Múnich, aún tras una goleada como la que sufrió el fin de semana, aún relajado, sabiendo que tenía el primer lugar de grupo asegurado, iba a tener otro resultado que no fuera la victoria en Old Trafford. Esto es lo que realmente creo que es la noticia, que ya no tiene por qué sorprendernos, que los tres puntos que consigue, la única victoria que consigue el Manchester United fue contra el Copenhagen en casa de milagro porque Onana para un pelado en el último minuto y porque antes Maguire había metido gol. Y ni siquiera alcanza para tercer lugar de grupo. ¿Qué ha pasado desde que el Manchester United perdió su segunda final contra el Barça? Porque perdió dos, con Ciudad de Experts en 2009 y en 2011. Después de perder esa, ha estado en nueve Champions Leagues porque no ha clasificado a todas. Desde 2011 hasta aquí ha quedado fuera del top cuatro en tres ocasiones. Pero cuando se ha metido, de esas nueve ocasiones, en cuatro ha quedado fuera en la base de grupos. Casi en la mitad, es decir, ¿cuál es la sorpresa? Es un equipo mediano ya en Europa. Y esto a pesar de la historia, y no solamente de la historia, porque hay otros equipos que sí tienen mucha historia pero que dejaron de tener dinero. El Manchester United es el equipo que más dinero ha gastado en reforzar su plantel en los últimos cinco años. Y el Manchester United es el equipo que más dinero ha gastado en reforzar su plantel en los últimos diez años. Ahí va con el Chelsea. Es decir, y lo que puede decir el Manchester United lo puede decir el Chelsea. Para probar el Chelsea, con todos sus volantazos, ha ganado recientemente la Champions League y la Premier League en varias ocasiones. Y al Manchester United no le queda nada, nada, absolutamente nada. Y lo que dice Alex, claro, Ten Hag no tiene futuro. No veo cómo Ten Hag echa a andar este equipo. Pero ¿quién? ¿Quién ha pasado por ahí desde Ferguson? Que también se quedaba fuera de fase de grupos de la Champions League varias veces de Ferguson. No lo olvidemos. Pero bueno, ganó lo suyo y su mérito tiene que decir a Ferguson. Pero pasó Moïse, pasó Van Gaal, pasó Mourinho, pasó Rackley. Pasó Rackley. Ahora está Ten Hag y el equipo es la misma. Total, por algo se fue Cristiano Ronaldo, ¿ah? Por algo se quiso ir de la verdad que se fue. ¿O no, Otoño? Sí, sí, sí. ¿Qué razón tuvo? Yo creo que... Visionario. Yo creo que había otras buenas razones para que Cristiano se fuera, pero era evidente que ese barco no se estaba hundiendo. Ese barco ya estaba hundido desde hace rato con todo y con Cristiano. En todo caso, lo sorprendente es que ha quedado en el top 4 en la Premier la temporada pasada y que siquiera hayan tenido la oportunidad de jugar Champions esta temporada. Le preguntaba, ¿sabrá qué fue lo peor que vio en este último partido de eliminación? Yo creo que lo peor de ese partido es que no fue el peor partido del Manchester United ni siquiera. Porque este equipo dejó... A ver, ustedes ayúdenme, pero según yo, en las tres visitas que tuvo en este Champions, en las tres metió tres goles el Manchester United. Y es porque uno lo pierde 4-3, otro empata 3-3 y el otro también lo pierde 4-3, si no estoy equivocado. Y entonces, en tres visitas en las que tú metes tres goles, dé visita en Champions que incluyen ir a la cancha de Bayern. Al Bayern le metió dos, por ejemplo. Y ha perdido 3-0 y metió dos. Ahí lo tienes. Pero aún así solamente rescatan un punto en esas visitas, un punto de las tres. Y además en par de juegos, quiero decir que hasta en tres dejan ir... A ver, contra el Galatasaray, dos veces dejan ir ventajas de 2-0. Pero el último termina 2-2 y contra el Copenhague. También en algún momento iban ganando ese partido y terminan... Iban ganando fuera de casa. Se pusieron, creo que fue 1-3. Ahí lo tienes. Y con un hombre más. Y terminan. Cuando marcan gol y Garnacho empieza a hacerle así a los aficionados de Dinamarca. Y luego patapam. Ahí lo tienes. Estamos hablando de tres resultados que deja ir el Manchester United. Habrán recibido 14-15 goles en esta fase de grupos. Está lejos de ser la peor exhibición que tuvieron contra el Bayern Múnich. Que de hecho es bastante decente porque solamente pierden 1-0 contra un... Como pueden ir a otro de nuestros videos en esta misma sección. Top 3 candidato a ganar la Champions con todo y el 5-1 que ya mencionó Barak. Que les acaban de meter. No fue lo peor. Y en Premier, más o menos igual. Estaba revisando los números en Premier. Al único equipo que le han ganado, atención con esto, de mitad de la tabla para arriba hoy, es al Fulham. Contra todos los demás, de mitad de la tabla para arriba. No te estoy hablando de Top 4. De mitad de la tabla para arriba contra todos los demás en ya casi la primera vuelta terminada. No han podido ganar otro solo partido. Es tan triste... No, ni empatar. ¿Perdón? Ni quiere empatar. Es tan triste en Europa. En Europa es mucho más triste. Y en la Premier, o sea, a este paso agradezcamos que no están peleando por no descender. Claro, solo ganaron un partido de seis en la fase de grupos. Se quedaron afuera. El Galatasaray también entró. ¡Copenhague! Y por supuesto, el Bayern de Múnich. Estos son los resultados de los últimos partidos de Ten Hag. Bueno, lo que tendrá, mejor dicho, los próximos duelos del Manchester United. Esos que están subrayados van a ser como visitantes. Visitan al líder Liverpool. Luego visitan al West Ham. Luego reciben al impresionante Aston Villa. Y Nothing Forest y Vegan estarán allí el día 8 de enero. Esto es por la FA Cup. Entonces, ¿cómo pueden salvar la temporada? Solo les queda la Premier y la FA Cup porque en Europa se acabó lo que se daba, Alex. No, solo... La única manera que puede salvar la temporada el United, y ya no te digo ni siquiera ganando la FA Cup, es clasificar para Champions, para intentar que este ciclo negativo no vaya más allá de esta temporada. Es un problemón. Pero el principal problema del Manchester United, ¿sabes cuál es? Que va a seguir ganando dinero no matter what. Y esa es la verdadera condena del Manchester United. Porque a los Glazers, que son los dueños, les da absolutamente igual si el equipo gana o no. Obviamente, a ellos les gustaría que ganara, pero al final a ellos lo único que les interesa es el dinero. Y el Manchester United, año tras año, a pesar de llevar una década naufragando, como han pintado muy bien mis dos amigos, sigue facturando como Shakira en la canción de Piqué. Entonces, ¿al final qué pasa? Que les da absolutamente igual. Los Glazers se apropiaron del Manchester United como garrapatas y están ahí absorbiendo todo el dinero que el Manchester United genera. Y esa capacidad para generar negocio es, irónicamente, lo que está condenando al Manchester United a la mediocridad deportiva. Es tan fácil como eso. Y sí, respondiendo a tu pregunta, es así de fácil. ¿Necesita clasificar para el Champions el año que viene? ¿Que lo vaya a hacer? No. Y además, con esas visitas al dentista que le tocan en el calendario. Vas a visitar al Liverpool, luego te llega al West Ham, que tiene partidos buenos y partidos malos, y luego llega don Good Evening, una Emery, a darte un repaso. Entonces, va a ser complicado. Sí, cuatro partidos de Premier League antes de que termine el año. Barak, ¿esto tiene salida? Tiene salida. Tiene salida matemática. Porque es increíble. Estamos diagnosticando a un equipo con cáncer terminal desde hace años, ¿no? Que sufre cada minuto de su existencia. Y tú ves la tabla, y la tabla no coincide con lo que se ve. Manager del mes de enero, Terhack, ¿eh? Barak. Ay, perdón, del mes de enero. Mara, le usañó. Del mes de noviembre. Del mes de... hace bien poquito, ¿no? Este equipo en la Premier League está a tres puntos del Tottenham. Tú ves jugar al Tottenham, y luego ves jugar al Manchester United, y son dos equipos tan distintos, es tan bueno el Tottenham, y tan malo el Manchester United, pero este es fútbol. Y al final, podemos hablar de lírica, y de sensaciones, y de proyectos deportivos. Y al final, el Tottenham, con lo que luce, tiene tres puntos más que el United. Habló de un quinto puesto, que bien te puede valer para jugar la próxima Champions League, a partir de este año. Si no hay otros equipos, como el Manchester United, que claudique, ¿no? Porque recordemos que las dos ligas con mejor representación en las competiciones europeas va a tener un boleto extra para la siguiente Champions League. Manchester United, curiosamente, no está ayudando demasiado a la Premier League para que ese quinto lugar pueda avanzar a la Champions League, pero conforme lo sigan haciendo bien el Arsenal, el Manchester City, y los demás representantes en Europa, el quinto lugar de la Premier League, muy efectivamente, puede llegar a la Champions League. Y está a tres puntos. Y luego está a seis de un equipo que está en otra estrategia totalmente distinta, como el Manchester City, ¿no? Pero son seis puntos, ¿no? Entonces, sí se puede salvar. El tema es quién y cómo lo va a salvar, y cómo este espejismo matemático, cuánto tiempo va a caer por su propio peso. Porque ahora mismo, la temporada está ahí. Entonces, Toño, última para ti. Sí, en enero del 2024, ¿Ten Haag sigue siendo el entrenador del Manchester United? A principio sí. A principio sí, todo pasa demasiado rápido y sin pausa en la Premier. A principio sí. A finales yo no me atrevería a dar una respuesta. Porque está bien, en Premier los números todavía no están tan mal. Pero ya esto es un fracaso bien grande en Europa. Bien grande el fracaso. Y entonces, ¿los puede echar el Wigan? Porque el Wigan los puede echar a principios de enero del FA Cup. Y si este equipo pierde un par de partidos consecutivos, se mete en una racha de cuatro sin ganar, quizás a finales de enero ya no vaya a ser el técnico. Es lo mejor que te puedo dar como respuesta. A principio sí, ya está hecho. Esta liga no va a parar, además, para darle la vuelta al calendario. Y él va a seguir al fin. Calendario para complicársele más la vida a Ten Haag, que por ahora sigue siendo el director técnico de los Red Dead. Que vive en un infierno.